¡Cubia! ¡Oy! ¡Rosita Pacheco! ¡Vengo a López y para Magalí! ¡Vengo a López y para Magalí! ¡Vengo a López y para Magalí! ¡Armánides! ¡Armánides! Ya nada quiero saber, después de el vuelo, ya no me acuerdo, si solo he de quedar, solo me quedaré, el amor y sus amores ya lo vivirán, lo probé, fue el balance final, a la conclusión llegué, de todos mis amores, poco reír, mucho lloré. Yo me dejé de enamor, ahora prefiero estar solo que enamorado y padeciendo, hoy me le corro, El amor, pues ya sufrí demasiado, ya llorado es de sentimiento, me quedo, mi corazón, lloró de cicatrices, doblor, lo horquenschaft России, de todo esto, por eso estoy del amor, ya nada quiero saber, después de el vuelo, ya no me acuerdo, si solo graduate, solo me quedaré, el amor y sus amores ya lo vivirán, lo probé, Para terminar, a la conclusión llegué De todos mis amores, poco reí, mucho lloré De todos mis amores, poco reí, mucho llorando Es que tu mensaje me lo digo, ay, tanto Estaba tan bonita, con el vestido blanco Que una vez se regalé Y yo me loco que dije, que un día Besó en tomar a su papel, que decía Amor, te quiero tanto, y no soporto el llanto Si no me das el sí, ya se acercó Me puso dar un beso, será por eso que Dios me despertó Y fue una noche que vino a un instante Y ese sueño fue siempre como dice tu fío Esto es juntito a mí Sueño, que bueno que es tu sueño Hoy soy tu único dueño Yo sí quiero vivir Yeah Es armonía 10 Y conmigo de Jocelyn Y conmigo de Jocelyn Y conmigo de Jocelyn No, 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 no Hoy la mañana Elliott Llorando Es que dejo el sueño y me lo río Esa bassa bonita Con el vestido blanco Que una vez se regalé Que bejando en el mundo con la piel Que un día Eso en tu mano es el papel que decía Amor te quiero tanto y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó, te quiero dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino a un instante Ese sueño pues se me terminó Sueño, un sueño yo viví Ay niña, este es bonito a mí Sueño, que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Yo sí quiero vivir Tentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se corta mi tiempo de vida Mis manos tienen blan de frío Y mis manos no tienen que lejos He llegado al asado de goma Por su amor que es un dulce veneno De otra parte que me pensó en la boca Y lleno de veneno mi sangre Si me duro en mi brazo de pronto Se lo corta la gente No hay nadie ¿Cómo dice? Que mi vida se acabe de mentiras de serie Búsquenla Búsquenla Lo que quieren hacer Búsquenla Que mi vida se acabe de mentiras de serie Búsquenla Sí, sí, mi amor 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 Otro beso para ti Muchas gracias Tentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Si eres creativo en mi pecho Y se corta mi tiempo de vida Y mis manos queman de frío Y mis manos no tienen que lejos He llegado al asado de goma Por su amor que es un dulce veneno De otra parte que me pensó en la boca Y lleno de veneno mi sangre Si me duro en mi brazo de pronto Se lo corta la gente Y no me da la luz ¡Salud! Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acabe de mentiras de serie Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acabe de mentiras de serie Búsquenla 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 Búsquen 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 Quien busca encuentra Y van a encontrar la felicidad en cada canción